Bueno, y quiero presentarles ahora también a una persona muy especial que ahora se nos había anunciado diciéndoles que hubo un momento en que ella decidió o había decidido no volver a actuar más habían guardado unas pelucas, el man me dijo, ¿verdad? ¿cierto? que había regalado casi todo el vestuario, un vestuario espectacular que tenía y la convencimos el año pasado que volviera a actuar yo quiero que le recibamos con un gran aplauso ya a Maribel Hola, buenas noches, yo no canto, me sacaron las amígdalas hasta ahí me gusta ser el oso, me gusta intrasarme, simplemente por hobby, no más no me considero ningún artista, nada que ver, simplemente una marca, normal esta canción que voy a imitar es de Silvana de Lorenzo es de la época como de los 70 y pico yo sé que la gente cuando la escucha va a recordar que sí, la tenía pues en él de todas maneras gracias por los aplausos y empezamos Ayer cuando nos separamos me dieron ganas de llorar y sabía que el tiempo de los 70 y pico los quiero tanto Ella me lembra de mi cuarto, trataba en vano de dormir Silencio de la noche tercera, esperaba un día para ver de ti Tal vez tú no me quieras tanto, igual como te quiero yo Dime, el Señor no te alcance, si acuerdas mi vida también te la doy Te lo curas tengo por tu nombre, lo curas tengo por tu voz Lo curas tengo por tu boca, y si estoy en una roca, algo de eso yo Lo curas tengo por tu ojos, tu ojos tengo por tu fe Y voy a poner en las manos, ya con los ojos siempre, amor que no estés Tal vez no me sé por tu voz, tal vez yo tenga que marchar Pero te quiero tanto, 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 que me vuelvo loca cuando tú no estás No me sé por tu voz, tal vez yo tenga que marchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!